hey buenas a todos estamos aquí un nuevo episodio de post minecraft de esta fantástica serie que a ustedes les encanta demasiado la verdad es demasiado les gusta estoy en los cultivos chicos por qué razones porque les quiero mostrar de que esto está dando frutos está dando frutos aquí tengo miel 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 bastante bien a por cierto que está miel en el anterior capítulo que más una tan yo no ahora no estas abejas estamos en casa y esta abeja ya están full full todos los paneles ya tienen bastante de panal la verdad de mil y aquí ya tengo de esta valla de la tengo llenas ya no puedo pijotear más ni aquí también y esto estamos a mí tengo olivo que son olivos de estas para pijotear que está este la estoy tirando aquí porque cuando enseñan esto lo pongo aquí no y así así voy saltando todos los días igual lo tengo para no sé cómo se llama este material y vallas ricas 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 algo así y también tengo para esto para uvas el vino y y me he fijado yo que también hay para avanzar escuché en enderman y esto ver está en la chica no 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 está al enderman pero bien esto esto ya lo hago después yo que también sabía para manzanas me dan estas semillas que aún no sé para que funcionan pero escuché en enderman pero ya sé dónde debe ser que este enderman no ocupó demasiado mira aquí está el desgraciado ostras 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 no 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 pero que dices pero que dices que mentira que mentira es esa que mentira no 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 estoy está el enderman que mentira esto macho como me pudo matar así ya estamos ya empezamos ya empezamos vale perfecto joder y estas terlas género las que ocupaba mucho mejor ojo estas perlas de ender los ocupó ahorita bueno chicos aquí a la parte de ender el bot ahorita que me recordé de él me dijo que utilizo creativo vamos a ver que me dame mode vamos a sacar unas unas perlas de ender a no tienes permiso para ejecutar este comando a que no me puedo colocar en creativo no me puedo colocar en creativo flipas de ender voy a cagarla enter a cagarla no me puedo poner en creativo es que es que este conejo de parece ender e mira se parece el desgraciado se agacha porque sabe que la verdad bueno chicos después de esa tontería vamos a ver unas dos cositas que tengo preparada para el día de hoy todo esto y esto lo tengo preparado a empezar a colocar las dos joder justo usted las dos perlas de inter ocupó en las dos primero vamos a empezar con esto que es esto preguntarán que es esto que estamos viendo estos chicos míos y amigos míos sin nada más un a la delta que se lo pongo así los dos lados ahora pongo este aquí pongo este aquí y pongo un palito que me dan a la delta con este a delta me lo puedo poner aquí atrás y van a ver cuánto salto vamos a ir arriba con este a la a la delta yo me lo pongo atrás yo creo que me lo puedo llevar rato aquí atrás y creo me lo puedo llevar y si salto un bonito no bonito vamos a ver si aterrizo aquí al verse con esa de alta a la delta puedo utilizarlo varias veces ahora he enseñado eso enseñado eso vamos a continuar una cosita más importantísimo una cosita más que es un cofre que más seguir para siempre va a ser un amigo como ender venderse r extender ese que está ahí mira equipaje yo creo que este equipaje y se lo pongo aquí se traga todo lo que dejo pero no sé por qué tiene poca vida es porque ya sé por qué tiene poca vida si tiro esto no sé por qué tiene poca vida pero se traga todo lo que voy tirando ahí eso es bueno mira se traga ahora chicos vamos a hacer dos cosas más que son estas dos es para la experiencia para guardar mi experiencia que tengo dos mods instalado para experiencia pero esto no notan de ver ustedes que voy guardando mi experiencia aquí acabo de ser un tanque que se hace como en la forma que les enseñé no ahora tengo que hacer un drenaje entrenador de xp tengo este lado preparado para eso tengo este lado preparado preparadísimo sólo para esto tengo esto lo pongo aquí y supuestamente si me pongo acá mira se llena la experiencia que si tengo esta cosa tengo este para quitarme toda la experiencia pero eso no es visual no no le gusta que se miren así visual ahora que aquí lo tengo toda la experiencia que voy guardando chicos que tengo yo te voy a decir tengo 44 24 experiencias y me vengo y me pongo aquí voy entrenando todo mi experiencia voy a esperar hasta drenar todo ya voy a drenar todo y costó demasiado a pesar que no me va a acabar todo el experiencia que tengo por lo menos 50 que aquí ahí está mi tanque de experiencia de xp ahora por último estas cosas que si andaba buscando pero es que andaba buscando macho entonces pongo dos tengo tele para teletransportadores tengo teletransportadores que si lo pongo aquí y pongo a poner tele me meto aquí me meto aquí sólo hay tele que esto me teletransporta aquí más 15 y más me teletransporta pero si pongo otro aquí voy a poner pines no sé me pongo acá me aparece tele teletransporta tele ahora si me meto otra vez acá y a pines me teletransporta aquí esto lo voy a hacer para teletransportar me a otro lado ahora vamos a hacer una cosa que es una que te digo el nombre que me olvidó pero es un saco de dormir me he olvidado es de noche espérate que es de noche no de noche entonces este saco de dormir me va a ayudar a me ayudar para dormir en cualquier momento ahora voy a hacer monturas chicos que como que tengo instalado se pueden hacer monturas para que pregunte puedo hacer monturas y no entre el creativo y no es del creativo pueden ser monturas sin necesidad de estar en creativo y a con ayuda de un mod y monturas del micro ahora con esto chicos vamos a hacer para que ocupo las monturas se preguntarán muchos para que ocuparé las monturas para que para que lo que vamos a hacer de primero no de primero vamos a hacer son fuegos artificiales es lo que más ocupo de momento para que porque de cerca navidad ahora pongo una montura en medio y pongo filete alrededor y con estos filetes alrededor escuchen enderman me da una vaca me da una vaca a montar vete pete que escuchen enderman bueno con lo que iba con esto puedo hacer una vaca yo puedo hacer una vaca donde yo me puedo montar ven y puedo andar con la vaca puedo andar con la vaca les encanta le gusta o no le gusta hoy podemos andar con vaca así alrededor vámonos está una tontería la verdad no no quería hacer eso ahora para recogerla no me acuerdo cómo era ahí va vale sí para recogerla no me acordaba como era shift y clic derecho bueno chicos no era esto lo que más me importaba sino que a lo que viene pongo una montura y pongo esto esto me da un change dragon bike y para los que saben chinos pues ya saben que significa no lo que hacen en español hoy voy a que susto me acaba de ver con todo vale con este es un dragón chino chicos un dragón chino prácticamente me monto con ese dragón chino yo puedo volar con él y puedo hablar con él aunque se cae el desgraciado miren miren puedo volar y ya con esto vuelo esto me va a servir para exploración y para ir al nether que entre poco vamos porque necesito matar a inderman a lo loco y ahí es donde vamos a encontrar y con esto vamos a ver qué dices soy estúpido macho me bajé en el bravo usted es estúpido de poder ser estúpido no la crea dígame usted gente más estúpida como había macho aquí está mi sangre no este no sé cómo llevármelo ya otra vez me canto a cómo llevármelo si le doy bueno me lo llevo también no sé cómo darle de vida muy bueno de momento sólo tengo planeado para el día de hoy nada mentira no tengo planeado sólo eso vamos a ir a un sitio donde vamos a ir a un sitio chicos y me encontré cuando iba a la dandium ya les digo donde aquí mira aquí aquí hay un pantano se me olvidó ponerla de esta cosa no le voy a poner un chipón pero aquí hay un pantano pequeño para que me va a servir este pantano pues con todas las cosas que me he carteado en el momento podría poder por decirlo si ya tener slimes que ocupo también ocupo slimes bueno chicos la pieza cuando ya va llegando y hoy mi dragón es azul bueno chicos he llegado he llegado a este sitio hay un problema me voy a parquear aquí tengo un problema y le digo cuál es de que este lugar es súper complicado así que voy a dejar un punto de spam que va a ser una cama porque están porque te digo yo que es perro aquí es difícil macho es difícil de una es laña y chicos de una line otro 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 más 8 apareció que apareció que había uno aquí había otro también y ahí está hay que tener cuidado con estos le digo por qué porque esto cuando uno lo golpea se dividen y cuando se dividen pues aparecen o uno alguno chetado y yo soy pendejo ostras les dije les dije les dije quiero hacer esto porque con esto van a dar más no nada más el line que aquí salen chetados ya tengo 25 perfecto tengo 25 falta que le ostras no me haya fijado es la mujer la mujer la mujer es el año que hasta se me pegue a esto ostras 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 se me pegue a eso me envenena no voy a matar este slime que lo eches es una de la ostras 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 se me pegue duro me mata este perro lo más absurdo bueno lo más absurdo puede caer medio matar mí yo solo no es aquello es aquello es un esqueleto no tengo flecha es un esqueleto dentro de un slime super extraño y no puedo hacer nada ah no sí quiero que me golpea porque me golpea estoy frito veía el timing muerto hay bicho muy raro y yo creo que con este slime me voy lo tengo 39 yo creo que con esto me voy y me pido para la casa no me lo van a poder querer encontré una landium tandium perdón no aquí una tandium cerca de mi casa bueno chicos por aquí voy a ir dejando este vídeo no sé cuánto va a durar este videíto la verdad a ender le gusta que tienen dos minutos los vídeos pero perdón si me excedí a 20 minutos no sé a 15 tenía que ir por los line y le voy a decir para qué pues esto es el line lo voy a ocupar para el otro episodio que le voy a mostrar por qué para prácticamente lo voy a dar un spoilers para teletransportar todas las mascotas que son el mot creatures la verdad para que así que espero que le guste este vídeo ya sabes ender george vídeo no estoy estúpido hoy estoy estúpido macho me cago dónde estoy un beso un abrazo y chao chao adiós chau chau ¡Suscríbete!